las declaraciones del año grabable 2021 y anteriores que aún no se hayan presentado se pueden presentar extemporáneamente junto con la del año grabable 2022 y obtener también el beneficio de auditoría pues resulta que sí hay una gravedad gigante dentro del artículo 689 raya 3 del estatuto tributario que fue creado con el artículo 51 de la ley 2155 2021 y esa gabela se puede juntar con lo que es el artículo 93 de la ley 2277 de diciembre de 2022 entonces primero miremos lo que dice el inciso quinto del artículo 689 raya 3 del estatuto tributario acá ese es el 689 raya 3 y el inciso quinto es este y dice en el caso de los contribuyentes que en los años anteriores al periodo que pretende acogerse al beneficio de auditoría no hubieran presentado declaración de renta y complementar y si cumplan con dicha obligación dentro de los plazos que señala el gobierno nacional para presentar las declaraciones correspondientes al periodo grabable 2022 les serán aplicables los términos de firmeza la liquidación prevista en este artículo para lo cual deberán incrementar el impuesto en neto de renta a cargo por dichos periodos en los porcentajes de que trata el presente artículo le están diciendo miren si a la fecha en que se va a cancelar 2022 tiene pendientes presentar 2021 2020 2019 2018 recuerden que la ley tiene hasta cinco años después del vencimiento para perseguir una declaración que no le hayan presentado la ley sí puede pedir en este momento una 2018 que tencione 2019 y cinco años nos da hasta el 24 tiene para pedirla pues sí entonces si un contribuyente tiene pendiente presentar esas declaraciones 2021 2020 2019 2018 2017 las que no les han pasado más de cinco años después del vencimiento es la oportunidad para que se ponga al día las presentas junto con la declaración del 2022 ya serían extemporáneas esa de 2021 2020 hacia atrás serían extemporáneas pero les liquida la sanción de extemporaneidad les liquida los intereses de mora y entre una y otra haces la figura de que entre una y otra haya crecido el impuesto neto de renta en los porcentajes que pide el inciso primero ese artículo que tiene que crecer por lo menos un 25 por ciento hacia arriba y si cumples con todo eso las presentas extemporáneamente con intereses y todo en el momento en que se vaya a vencer la del 2022 entonces esas declaraciones 2021 hacia atrás le dan beneficio a auditoría y aprovechen el artículo 93 de la ley 2237 de 2022 que dice que el que no hayan presentado declaraciones le van a dar hasta mayo del 2023 para que la sanción de extemporaneidad la reduzcan un 60 por ciento y los intereses de mora también entonces miremos por acá eso lo dice el artículo 93 de la ley 2277 de 2022 si hay que aprovechar todas esas gaberas todas las todas las que más puedan aprovechar para que se pongan al día entonces las sanciones le pueden caer en la mitad o mejor se la reducen al 60 por ciento y sólo pagas el otro 40 por ciento a ver si me está me quiere cargar o no ese enlace para confirmar cuántos son los porcentajes de las reducciones no sé pero bueno lo que recuerdo del artículo 93 de la ley 2237 que te reduce el 60 por ciento de las sanciones y el 60 por ciento de los intereses de mora y solamente pagas el otro 40 por ciento en sanciones y el otro 40 por ciento en intereses listo recuerden que el análisis a los cambios de la ley perdón el análisis a la presentación de la declaración de renta del año grabable dos mil veintidós de personas políticas y tener la declaración del cinto lo pueden encontrar en este producto virtual que ya le hice las grabaciones lo liberan a partir de mañana incluye bastantes horas de grabaciones más un libro que hice más todos los archivos de excel que yo hago que son editables llenos de globitos y de comentarios que por acá tengo es a la vista uno de esos excel para la persona que no lo conozca estos son excel totalmente editables este es el del formulario 110 y el producto también incluye el del formulario 260 porque tanto la declaración de renta como el régimen simple se vencen ahorita en abril de 2022 el 110 para las personas jurídicas el 200 tanto para jurídicas como para personas naturales disfruta de nuestra programación semanal suscríbete a nuestro canal actualícese vídeo